Es mi anhelo y deseo adorarte más y más No te tengo, no suspendo el acercarme a tu verdad Las mañanas me dicen que quieres estar a mi lado Mi Dios, seguiré tras de ti, seguiré tras tus pasos Tú, sólo tú, sólo tú, me elevas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú, me enseñas a volar Tú, sólo tú, sólo tú, te dañaste de mi amar Tú, sólo tú, sólo tú, cautivas el corazón Sólo tú, sólo, sólo tú Sólo tú, sólo, sólo tú Tú, te has llevado todo el miedo, todo lo que me atrapó Mi camino, mi destino, lo encontré en tu corazón Cada noche me dice que estás escuchando mi alma Mi Dios, buscaré más de ti, buscaré tu fragancia Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, me elevas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Tú, sólo tú, sólo tú, que doñaste de mi amar Tú, sólo tú, sólo tú, cautivas el corazón Sólo tú, sólo tú, sólo tú Brillan tus rayos de amor Y escucho esta gracia que me hace amarte más Tú, sólo tú, sólo tú, cautivas el corazón Me elevas a soñar Tú, sólo tú, sólo tú Me enseñas a volar Tú, sólo tú, sólo tú Te aduñaste de mi amor Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Captivas tu corazón Sólo tú Sólo, sólo, sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo, sólo, sólo tú Te aduñaste de mi amor